Virgo, signo tierra y signo femenino. No me gusta lo que estoy viendo. Te estoy viendo, primero que acuérdate que estuviste enterrado por mucho tiempo. Fueran hechizos o fuera tú mismo que no querías que te vieran, no lo sé. Te veo parado, no estás enterrado, te veo una pala, estás abriendo huecos, pero no para tirarte tú. Le estás diciendo a los demás dónde pueden ir, aquí ya estás preparado esto para tirar los cuerpos de los que se murieron. Virgo, ok Virgo, eso potencialmente hace falta donde poner los muertos con el caos, pero no sé, ¿eso es lo que tú quieres? Entonces creo que te voy a dar un mantra, o sea, si vienen catástrofes y estás en el medio de eso, como ya saliste de ese hueco, ¿para qué vas a estar metido en ese tema de nuevo? No lo sé, puede ser que yo esté equivocada, pero te voy a dar un mantra. Por favor Dios, ayúdame con mi intención de estar claro en lo que me conviene hacer. Ok, y esto tiene que ver con el caos, si hay catástrofes y hay caos, pero caos grande. Entonces ese mantra posiblemente Virgo puede ayudar a cambiar tu vibración para que no estés tan con ley de atracción pegado a una cosa que no es tan positiva, porque estar abriendo huecos para los muertos realmente. No sé si eso es lo que legítimamente tú quisieras o es que estás tan acostumbrado a la negatividad. Ok. Ok.